Hoy tenemos la posibilidad, gracias a Dios, de entregar 14 motocicletas Yamaha, 15 motocicletas Suzuki, dos camionetas tipo Renault Traffic, una inversión cercana a los mil millones de pesos. Esto hace parte de un esfuerzo que venimos realizando con las 20 alcaldías locales por mejorar las condiciones en materia de transporte de toda nuestra policía y hacerla más efectiva. Sabemos lo difícil que es ser policía en Bogotá, sabemos la tarea tan grande que implica todos los días la seguridad, la convivencia en la ciudad. Un agradecimiento a todos los policías por su tiempo, por su cariño, por su esfuerzo. El alcalde Enrique Peñalosa ha destinado un recurso a través del Confis Distrital de Excedentes Financieros para la modernización y la intervención de la Plaza Fundacional de Fontibón. Este es un proyecto que lidera nuestra alcaldesa local, se ha denominado la Zona F y consiste en la modernización y revalorización de todo el espacio público del sector.